El Grupo Técnico Operativo para el Resguardo de la Malinche, integrado por personal de la Coordinación General de Ecología, Protección Civil Estatal y la Comisión Nacional Forestal, así como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, trabajan en líneas de acción para prevenir incendios forestales durante la temporada de estiaje 2021, así lo informó Miguel Salinas, jefe del Departamento del Parque Nacional Amalinche. Son los encargados realmente de llevar todo el asunto este de los incendios forestales, son los que dan la salida, son los que valoran si se activa el sistema de manejo de incidentes, dependiendo de la gravedad de los incendios. Se tuvo la reunión precisamente para hacer el programa 2021, para ponernos de acuerdo sobre los puntos de atención que tenemos tanto en Malinche como en el resto del estado y la ubicación de las brigadas. Miguel Salinas precisó que están por concluir los trabajos de líneas negras o brechas cortafuego y rehabilitación de caminos para continuar con la coordinación de esfuerzos para prevenir incendios. Mientras tengamos una mejor comunicación, entonces el control se hace mucho más rápido. Como muestra, el año pasado tuvimos poco de incendios, pero una muestra de estar bien comunicados, como en Malinche, fue una afectación de 2.6 hectáreas por siniestro, lo que no fue en el resto del estado. Entonces, esto habla de que en Malinche hay una buena comunicación para darle una atención oportuna y rápida. Como parte de las primeras acciones, personal del Grupo Técnico Operativo participó en un curso virtual para identificar puntos de calor y determinar de forma oportuna las características de los diferentes tipos de incendio. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Gracias. 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 Gracias.